Ya se oculta la solana En la patiñera tierra Hoy está el grupo de Isla Plana Para seguir dando guerra Para seguir dando guerra Ay, a tu feliz crece llama Yo estaré, yo la de Carmen La patiñona en la plaza He venido aquí a probar Y me siento más trobero Trobando en el boulevard De Manolo el patiñero De Manolo el patiñero Hoy a tu feliz crece llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Robando a nuestro albedrío Nunca tuvimos un fin Y fueron amigos míos Patiñero y reputir Patiñero y reputir Y a tu feliz crece llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Saludo de mil maneras Porque me puse la potas Porque me puse la pota Y a tu feliz crece llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Ya se de juro lo sé Porque yo soy de su gremio Si se van a materche Se llevan el primer premio Se llevan el primer premio Y a tu feliz crece llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Desde Cal Blanque a Cal Negre Lo sabe el mayor y el niño Que no hay pueblo tan alegre Como alegre ese Patiño Como alegre ese Patiño Y a tu feliz crece llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Como escuadrillero sé Para meterse en la farra Que a tu sovino José Le daremos una guitarra Le daremos una guitarra Que a tu feliz crece llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Nos contamos por docena Y tenemos alma blanca Porque aquí la gente buena Venimos de Peña Blanca Venimos de Peña Blanca Ya se vive crey llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Me considero su hijo Y lo tengo que explicar Porque el cura me bendijo En la rambla del Cañá En la rambla del Cañá En la rambla del Cañá El grande de Isla Plana Que se llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Ahora el cura es mi amigo Y eso de lejos se nota Pues me dijo eres mi amigo Oh, te doy con la garrota Oh, te doy con la garrota Ya no sé, ni se llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Y aunque alguno no le frea Yo lo digo por derecho Las pelotas galileas No esperan en pozo estrecho No esperan en pozo estrecho No esperan en pozo estrecho La noche que se llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Nos marchamos muy contentos Lo digo con gran cariño Esto es un hermanamiento Entre Isla Plana y Patiño Entre Isla Plana y Patiño Ya no un rey de señal Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Lo que aquí estáis escuchando Me sale del corazón Porque es el aguilando De Isla Plana y Mazarrón De Isla Plana y Mazarrón Ya no un rey de señal Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Por nuestra alma cristiana Yo lo digo uno a uno Que se despide Isla Plana Dando un beso a cada uno Dando un beso a cada uno Ya tu feliz que se llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Yo la verdad la remonto Que he visto a la policía Si no bus lo fuéramos pronto Nos lleva a comisaría Nos lleva a comisaría La gran mujer que se llama Nuestra señora de Carmen La patrona de Isla Plana Bueno, esto no se termina Esto no se acaba aquí Esto no No me hagáis palmas Que esto no se acaba aquí Las palmas para después ¡Era el mejor! ¡Era el mejor! ¡Era la seriana! ¡La seriana de la seriana! ¡Era la seriana de la seriana! ¡Era la seriana de la seriana!